Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar todavía con inducción matemática. Vamos a estar desarrollando algunos ejercicios, entre los cuales vamos a introducir una ligera variación que modifica de cierta manera el principio de inducción matemática de manera que lo hace un poco más fuerte, es decir, nos amplía la gama de resultados que podemos probar. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar primero haciendo con este ejercicio que perfectamente pudimos haber desarrollado ayer. Y este ejercicio nos pide considerar una sucesión que satisface que x1 es igual a 3 y que xk resulta ser igual a x sub k menos 1 por 7. O sea que, y que esto se cumple para todo k mayor o igual que 2. O sea que a partir de k igual a 2 en adelante, los x los voy obteniendo en función de los términos anteriores. O sea que aquí el x sub 2 sería 7 por x sub 1. El x sub 3 sería 7 por x sub 2. Y así sucesivamente. Y lo que nos pide aquí es demostrar que, en realidad, este x, esta sucesión dada por xn, tiene una fórmula general dada por 3 por 7 a la n menos 1. Eso es lo que nos pide demostrar aquí. Y pues, como queremos probar esto, para todo n mayor o igual que 1, pues es prácticamente un llamado a utilizar inducción. Más aún, viendo que el caso base es sumamente sencillo, sería cuando n igual a 1. y pues nosotros podemos ver de que x1 es 3 por 7 a la 1 menos 1. O sea, 3 por 7 a la 0. O sea, 3 como se dijo en la primera parte del enunciado. Así que el caso base se cumple. Bastante sencillo de ver. Ahora planteamos la hipótesis de inducción. Entonces, esta hipótesis de inducción, ¿qué sería? Pues, igual como lo hemos estado haciendo ayer, supongamos que, y en este caso no voy a usar k solamente para no entrar en conflicto de que aquí aparecía una k. Así que supongamos que para algún r mayor o igual que 1 se cumple que x sub r sea 3 por 7 a la r menos 1. Ahora nuestro paso inductivo. Entonces, antes de empezar a desarrollarlo, echamos un vistazo a qué es lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a que x sub r más 1 sea igual a 3 por 7 a la r más 1 menos 1. O sea, tenemos que llegar a que esta cantidad es 3 por 7 a la r. Entonces, bueno, vamos a ver. Resulta que tenemos que como r es mayor o igual que 1, entonces r más 1 es mayor o igual que 2. Entonces, yo le puedo aplicar esta fórmula de aquí. x sub r más 1 como r más 1 es mayor que 2, entonces puedo aplicarle esta fórmula sería 7 por el anterior que sería x sub r y por la hipótesis de inducción x sub r es 3 por 7 a la r menos 1 y pues simplemente agrupando de manera conveniente esto nos queda 3 por 7 a la r ya está ahí está el paso inductivo así que solamente concluimos concluimos que para todo entero n mayor o igual que 1 x sub n es 3 por 7 a la n menos 1 ahí está un ejercicio sumamente sencillo sin mucha complejidad sin mucho análisis pero que nos sirve de base para el siguiente ejercicio que es el que nos da la introducción a la variación del principio de inducción que vamos a ver hoy entonces consideramos ahora este problema siempre va a ser de sucesiones pero un poquito diferente ahora se define una sucesión S0 S1 S2 y así una sucesión infinita de modo que S0 se da igual a 0 S1 se da igual a 4 y S sub K es igual a 6 S sub K menos 1 menos 5 S sub K menos 2 voy a hacer un poquito voy a hacer un poquito mejor mi 5 5 S sub K menos 2 y esto se cumple para todo K mayor o igual que 2 entonces aquí se nos pide aquí se nos pide determine una fórmula general para S1 para S1 y demuéstrela aunque decir y demuéstrela es quizás redondar porque para asegurar nosotros o para decir nosotros que la fórmula general tiene que cumplirse para todos así que tendríamos que probar o demostrar que la fórmula que damos cumple para todos pero pues no está de más en este contexto exigirlo exigir que lo que se demuestre entonces aquí aparentemente no es un problema de inducción pero bueno vamos a deducir una fórmula general así que planteemos los términos de la sucesión a ver si encontramos un patrón S0 es 0 S1 es 4 S2 es 6 por el anterior que es 4 menos 5 por 0 o sea que queda aquí 24 S sub 3 es vamos a ver sería 6 por el anterior o sea 6 por 24 eso es 144 menos 5 por el que está 2 antes o sea menos 5 por 4 menos 20 esto es 124 entonces aquí muy probablemente ya empezamos a ver alguna especie de patrón por ejemplo todos los números son pares ok eso sirve todos los números van terminando en 4 eso también sirve en los últimos dos casos terminó en 24 también sirve vamos a desarrollar uno o dos más para ver si encontramos algo más entonces vamos a ver sería 6 por el anterior o sea 6 por 124 que son 744 menos 5 por el que está 2 antes o sea 5 por 24 que son 120 y esto resulta que da 624 y vamos a hacer uno más solamente uno más porque aquí ya hay un patrón bien marcado pero vamos a hacer uno más que sería 624 por 6 que sería 3744 menos 124 por 5 que serían 620 que son 3124 entonces estoy seguro que probablemente que en este punto hay algunos que ya hayan visto el patrón quizás otros no los hayan visto pero al final de cuentas el patrón que se va formando es el siguiente porque recuerden que tenemos que buscar que dependa de este numerito de aquí porque si podemos encontrar propiedades en común entre cada uno de estos números como que los que les dije son pares terminan en 24 a partir de 2 todos terminan en 4 todas esas son propiedades que son ciertas pero hay que asociarlas a este numerito de aquí y este quizás no es tan evidente este es 5 menos 1 este de aquí y para tener este 2 de aquí pues perfectamente podríamos escribir 26 menos 2 pero el punto es cómo ir generando ese 6 ese 26 pero resulta que yo podría colocar aquí 5 al cuadrado menos 1 y aquí agarrando forma porque en realidad esto entonces era 5 a la 1 menos 1 y esto de acá arriba sería 5 a la 0 menos 1 esto de aquí nos damos cuenta que es 5 a la 3 menos 1 esto es 5 a la 4 menos 1 y esto es 5 a la 5 menos 1 entonces ya tenemos un patrón entonces la propuesta que hacemos nosotros para la fórmula general es Sn igual a 5 a la n menos 1 entonces de nuevo voy a hacer bien este 5 5 a la n menos 1 esa es nuestra propuesta y esto es para todo n mayor o igual que 0 entonces ahora tenemos que demostrarlo entonces para demostrarla procedemos por inducción y técnicamente todos estos son casos base así que pasemos de un solo a la hipótesis y si están tomando notas de lo que se va escribiendo ahorita en esta parte de la hipótesis les voy a pedir que se detengan y un momento porque no lo escriban dado que vamos a hacer una modificación luego de que lo intentemos desarrollar una vez entonces hipótesis sería según lo que llevamos trabajando supongamos que para algún r mayor o igual que 0 se cumple que ese sub r es igual a 5 a la r menos 1 entonces nuestro paso inductivo sería demostrarlo para n igual a r más 1 o sea lograr escribir que ese sub r más 1 es 5 a la r más 1 menos 1 ok entonces vamos a ver de momento todo está bien no parece haber ningún problema pero cuando intentamos hacer nuestro paso inductivo vemos aquí que s a la r más 1 la única forma de obtener este valor es en términos de los dos anteriores o sea sería 6 por s sub r menos 5 por s sub r menos 1 entonces para s sub r no hay ningún problema es esto el problema está en que yo no tengo nada absolutamente nada de información de s r menos 1 de s no tengo nada porque estoy suponiendo aquí que permítame si estoy suponiendo aquí que para algún r mayor que 0 se cumpla esto para alguno no estoy diciendo que se cumple para todos recuerden solo es para un valor en específico así que no sé nada de los valores que están antes ni de los valores que están después de r entonces que puedo hacer con esto esto no puedo con esta hipótesis yo no puedo hacer nada básicamente entonces aquí es donde la inducción se queda corta por decirlo así porque solamente me ha permitido hasta el momento utilizar el caso que para probar este s r más 1 o para probar el caso de n igual a r más 1 solo puedo utilizar el de n igual a r y nada más entonces en ese sentido la inducción que hemos trabajado tanto ayer como en el primer ejercicio se queda corta entonces la modificación que voy a hacer ahora a la hipótesis consiste en aplicar un tipo de inducción que se conoce como inducción fuerte es inducción fuerte porque no solamente voy a suponerlo para algún r sino que lo voy a suponer para ese r y todos los anteriores entonces para ser más explícito supongamos que para todo j o para no voy a escribirlo así mejor que para todo entero j tal que sería aquí 0 menor o igual que j menor o igual que r con r mayor o igual que y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque este r no tiene no va a cumplir exactamente esto que está aquí esto sino que va a cumplir por lo menos esta esta de aquí va a cumplir que sea mayor o igual que 2 ¿por qué mayor o igual que 2? porque necesito dos términos necesito dos términos anteriores y si r es igual a 1 los dos anteriores serían 0 y menos 1 y no hay menos 1 si r es igual a 0 los dos anteriores serían menos 1 y menos 2 y no hay ninguno de esos así que este r tiene que ser mayor o igual que 2 porque nuestra sucesión empieza en 0 en ese sub 0 entonces aquí hay que tener cuidado con esto entonces en sí lo que estamos suponiendo es que hay un r en específico y que para todo j que está entre 0 y ese r se cumple o se tiene que s sub j es igual a 5 a la j menos 1 o sea que en la modificación de la hipótesis que sí podría volver a explicar por qué r tiene que ser mayor o igual que 2 es que no entendí del todo está bien no hay problema ok al final de cuentas nosotros estamos haciendo esto de modo en el cual podemos utilizar esta expresión de aquí nosotros queremos utilizar esta si yo quiero utilizar esta necesito los dos valores anteriores entonces esta r de aquí necesita ser mayor o igual que 2 porque es la única forma que tengo para asegurar que puedo obtener estos dos anteriores porque les comentaba que si r es igual a 1 entonces los dos anteriores serían s sub 0 y sd menos 1 y este no existe en nuestra sucesión en nuestra sucesión y si r fuese igual a 0 entonces s sub 0 perdón los anteriores serían s sub n menos 1 y s sub n menos 2 y ninguno de estos existe en la sucesión que tenemos aquí entonces tiene que ser mayor o igual que 2 en este caso si hubiese un tercer término aquí y de repente s sub k menos 3 entonces tendría que ser mayor o igual que 3 pero básicamente la quien me dice que el valor que va a ir aquí está por acá cuando es en términos de sucesiones entonces la situación aquí está en que la situación aquí está en que bueno si r es 2 entonces si r es mayor o igual que 2 entonces necesito suficientes casos base entonces aquí r es mayor o igual que 2 así que por lo menos hasta s sub 2 tiene que ser cierto así que ocuparía aquí estos 3 casos base entonces eso gracias entonces bueno necesitamos esto ya era parte de la pregunta pero si como r es mayor o igual que 2 necesitamos 3 casos base porque en sí entonces en este método de inducción fuerte principalmente una de las diferencias sería que se ocupan más casos base correcto esa es una de las principales diferencias se necesitan más casos base y la otra sería que no estamos suponiendo solamente que se cumple para un r sino para todos los números entre 0 en este caso porque es donde empieza nuestra sucesión hasta r vamos a suponer que toda esa parte de ahí se cumple y vamos a probar que entonces la siguiente se cumple o sea vamos a probar ahora que ese de r más uno se cumple la parte del paso inductivo no ha cambiado es solamente la hipótesis y las casos bases ok gracias ok entonces es como que todo el grupo desde 0 hasta r se junta para hacer que se cumpla r más 1 y pasar al siguiente de ahí todos los de 0 hasta r más 1 se juntan 2 y luego así van hasta tener todos los enteros el asunto está en que al haber hecho esto entonces ya podemos trabajar con nuestro paso inductivo porque esto sería 6 por 5 a la r menos 1 menos 5 por 5 a la r menos 1 menos 1 antes no podíamos hacer esto porque no habíamos supuesto que se cumplía para r menos 1 aquí sí porque estamos suponiendo que se cumple para todos los que sean menores iguales que r y mayores que 0 en este caso entonces r menos 1 satisface esa condición de estar aquí entonces se cumple esto y ahora pues solo es cuestión de simplificar tenemos 6 por r a la 5 menos 6 menos 5 a la r menos no más 5 entonces aquí si sacamos factor común 5r 5 a la r nos queda 6 menos 1 aquí y si hacemos esta resta de estos dos queda negativo 1 ahora el 6 menos 1 es 5 así que nos queda así y 5 a la r por 5 es 5 a la r más 1 menos 1 que era lo que quería entonces ya tengo mi conclusión mi conclusión ahora es que para todo entero n mayor o igual que 0 s sub n sería 5 a la n menos 1 ahí está entonces recuerden eso siempre ustedes utilicen su inducción normal para que no haya necesidad de comprobar tantos casos bases y tampoco hacer una hipótesis demasiado compleja ustedes utilicen la inducción normal pero si ustedes observan de que necesitan que no solamente se cumpla para el valor r o k o sea no solamente para un valor como lo que tenemos en la hipótesis de la inducción normal sino que necesitan más de un valor como en el caso de estas sucesiones ocupamos el dr y el dr menos 1 entonces lo que nosotros hacemos es bueno no ocupo solamente el anterior ocupo varios así que voy a usar inducción fuerte esa es más o menos la estrategia usar inducción normal hasta que nos damos cuenta que en realidad necesitamos inducción fuerte y solo hacemos la pequeña bien vamos a ver vamos a revisar otro ejercicio y permítanme déjenme ver ok bueno vamos a hacer otro ejercicio en este caso el que vamos a hacer es esta entonces considere la sucesión solo que en este caso no hace forma recursiva considere la sucesión en este caso es 4 a la 1 4 a la 2 4 a la 3 4 a la 4 4 a la 5 4 a la 6 4 a la 7 4 a la 8 y así sucesivamente entonces aquí se nos pide que hagamos una suposición acerca del dígito de las unidades de los términos de esta sucesión y demuéstreme en caso obviamente de que la suposición sea cierta si no no la vamos a poder demostrar entonces vamos a ver entonces analizamos esto 4 a la 1 es 4 4 a la 2 es 16 4 a la 3 64 4 4 a la 4 vamos a ver serían 2 a la 8 son 256 4 a la 5 son 1024 4 a la 6 son 4096 4 a la 7 serían vamos a ver son 16000 así que tengo la cálcula abren la mano 384 y de hecho ya tenemos más que suficiente no habría falta llegar hasta 4 a la 8 pero lo vamos a hacer serían 65536 entonces que suposición es la que podemos hacer aquí todos los números son pares ok esa es buena alguna otra que todos los dígitos alternan entre 4 6 4 6 4 correcto esa sí es una proposición que podemos hacer una demostración mediante inducción la de que son pares pues sí es cierto pero al final de cuentas como todo el número es par el criterio de divisibilidad por 2 me lo decía desde ya si un número es par pues la última cifra va a ser par entonces pero la última observación es la que están buscando y es que la última cifra incluso lo voy a llamar así pdn sería o si la última cifra de 4 a la n es 4 si n es impar y bueno de hecho debería haber escrito así mejor pdn es esta proposición en impar y la última cifra de 4 a la n es 6 si n es impar y si n es para eso es básicamente lo que observamos aquí ok entonces bueno vamos a demostrar esto por inducción tenemos suficientes casos base aquí igual no hacía falta hacer tantos pero tenemos suficientes todos estos serían casos base ok ahora aquí va a ser necesario hacer una inducción fuerte porque como van alternando así entre par o impar entonces bueno aquí se puede hacer de dos maneras podríamos hacer dos inducciones una para los pares una para los impares o podríamos hacer una sola inducción fuerte entonces vamos a ver la hipótesis aquí nos va a quedar supongamos que existe R mayor o igual que vamos a ver en este caso serían serían dos porque al final de cuentas tenemos estos dos casos de aquí si existe R mayor o igual que dos tal que para todo J para todo entero J tal que uno menor o igual que J menor o igual que R se cumpla PDM que por cierto ahorita que que lo pienso esto podríamos escribirlo así que la última cifra es 4 no perdón 5 más negativo 1 a la n que lo pienso yo les había comentado que en la parte de sucesiones que cuando había una alternancia normalmente aparecía en ese menos 1 ahí y es cierto aquí también aparece entonces esta alternancia en lugar de ir multiplicando va sumándose a 5 cuando n es par es 6 cuando n es impar es 4 entonces si lo escribimos de esta forma sale mucho más conveniente de hecho para todo J en ese rango se cumple que la última cifra 4 a la n es perdón sería 4 a la J es 5 más negativo 1 a la J ahora vamos a hacer nuestro paso inductivo el cual sería pues lograr obtener que la última cifra que 4 a la J más 1 es 5 más negativo 1 a la J más 1 ok entonces vamos a ver ok entonces vamos a ver que tenemos aquí entonces tenemos que 4 a la J más 1 es igual y aquí donde nosotros tenemos que empezar a jugar perdón aquí no es J aquí lo que nos faltó escribir aquí es que vamos a probarlo para n igual a r más 1 porque el J es simplemente que varía en estos números pero el que vamos a probar es el de r más 1 así que la última cifra de 4 a la r más 1 es esto entonces nosotros sabemos esto que 4 a la r más 1 es 4 a la r por 4 el asunto está en que aquí nosotros no sabemos en esencia si la última cifra de 4 a la r es 4 o 6 entonces ¿cómo podemos saber cuál va a ser la última cifra de esto? entonces la cuestión está aquí en que no sabemos cuál es la última cifra de esto pero si sabemos que permíteme solo quiero revisar una cosita bueno entonces vamos a ver la cuestión aquí es que no sabemos exactamente si 4 a la r termina en 4 o en 6 y pues eso va a cambiar considerablemente cómo cómo va a afectar la última cifra de esta multiplicación porque si termina en 4 al multiplicarlo por 4 esto va a terminar en 6 y si termina 4 a la r en 6 al multiplicarlo por 4 va a quedar en 4 pero observemos una cosa esto también es igual a 4 a la r menos 1 por 16 y cuando usted multiplica un número que termine en 6 por otro que termine en 4 o 6 se puede verificar de que siempre termina en el mismo número que termina este de acá o sea cuando usted multiplica 4 por 6 el resultado va a quedar 24 la última cifra se queda exactamente igual que esta y cuando multiplica 6 por 6 la última cifra es exactamente la misma que la original así que al multiplicarlo así igual si lo multiplican por 16 también se cumple porque al final la última cifra solo va a afectar o sea la última cifra solo va a ser afectada por la multiplicación de las últimas cifras entonces esto si es algo que con lo que puedo trabajar porque yo ya sé que la última cifra de este número es la última cifra de este de adentro por lo que les comentaba aquí al multiplicarlo por un número que termina en 6 la cifra de las unidades no cambia cuando es cuando esa cifra es 4 o 6 ¿verdad? obviamente si es 6 por 1 si se modifica perdón 1 por 6 si es 1 por 6 si se modifica si es 2 por 6 se modifica estoy hablando únicamente en estos dos casos que son los del problema o 4 o 6 cuando multiplicamos un número que termina en 4 o en 6 por 6 la cifra no cambia se queda exactamente igual entonces solo tenemos que escribir eso en palabras porque si yo estoy revisando esto y no veo ninguna de esa explicación pues no sé exactamente qué hizo solamente lo escribimos aquí como al multiplicar 6 ¿sí? sería válido también poner digamos 4 a la 2 4R menos 1 por 4 a la 2 ¿sí? sí sí sería válido pero no estoy seguro con qué ganaríamos en ese sentido o sea no sé lo que quiero intentar analizar es qué hacer después de esto ah ok sí porque aquí lo importante es que termine en 6 por eso lo estoy escribiendo como 16 pero sí sería 4 a la 2 ok ¿cómo multiplicar? 4 a la R menos 1 que termina en 4 o en 6 por 16 quedaría no creo que lo estoy redactando un poquito mal porque vamos a ver lo que quiero decir es que como multiplicar un número que termina en 4 por otro que termina en 6 el resultado termina en 4 y como bueno es prácticamente lo mismo así que de hecho lo voy a copiar aprovechando que puedo hacer como multiplicar un número que termina en 6 por otro que termina en 6 el resultado termina en 6 entonces la última cifra de 4 a la R más 1 es la que aquí hasta voy a hacer explícito que esto es igual a 4 a la R menos 1 por 16 entonces la última cifra de 4 a la R menos 1 que es 4 o 6 por la hipótesis de inducción si nuestra hipótesis de inducción escribimos de que para todos los 4 a la algo donde ese exponente fuese menor o igual que R entonces terminaba en 4 o 6 de 4 a la R menos 1 no sabíamos pero de 4 a la R menos 1 sí porque está en este rango de aquí entonces para ese si sabíamos que terminaba en 4 o 6 así que haciendo este análisis de acá multiplicarlo por un número que termina en 6 pues va a quedar exactamente la misma la misma cifra así que el 4 elevado a la R más 1 va a terminar también en 4 o en 6 así que ahí ya podríamos hacer nuestra conclusión este no es un ejercicio en el cual haya que hacer tanto cálculo pero si un poco más de análisis entonces la conclusión aquí sería por tanto para todo n mayor o igual que 1 4 a la n termina en 4 o en 6 básicamente así podríamos comprobar lo que lo que estábamos diciendo se podría mejorar la demostración la verdad yo lo hubiese preferido hacer dos inducciones una para cuando n es par otra para cuando n es impar entonces pero también se puede así ahora vamos a ver creo que podemos hacer uno adicional solo déjenme revisar Lick podría poner la conclusión por favor si ya gracias listo vamos a ver si es que aquí el enfoque del libro se va para otro tipo de cosas entonces yo creo que menos para la parte de inducción fuerte creo que más que todo la vamos a restringir a este tipo de ejercicios principalmente a los de sucesiones entonces creo que este ejercicio es una muy buena guía para ir estudiando para los ejercicios que vamos a someter evaluación vamos a hacer uno más de este tipo para concluir entonces cuatro supongamos que o se tiene una sucesión una sucesión a sub uno a sub dos y así sucesivamente definida por a sub uno igual a tres perdón a sub uno igual a uno a sub dos igual a tres y a sub k igual a a sub k menos dos más dos a sub k menos uno para todo entero o para todo k mayor o igual que tres ya suponemos que es un entero ok entonces bueno demuestra que a sub n es igual es imparo para todo n mayor o igual que uno entonces en este caso no queremos una fórmula como tal pero si una eh como se llama una demostra una propiedad a partir de la de la sucesión entonces de demostración entonces vamos a ver tenemos que a sub uno igual a uno es impar a sub dos igual a tres es impar y como les iba comentando la vez pasada en el ejercicio anterior como aquí esta esta relación se cumple a partir de k mayor o igual que tres necesitaríamos entonces tres casos base porque nuestra solución empieza en uno así que tendríamos que llegar desde uno hasta a sub tres comprobarlos todos entonces a sub tres sería el anterior perdón el que está dos antes a sub uno más dos veces el anterior esta nota siete que es impar entonces esto ya formaría nuestros casos base repito básicamente la cantidad de casos base que necesitamos bueno no es exactamente un número o sea un número una fórmula dada sino que tenemos que tener los casos bases suficientes hasta que el primero de esta relación que tenemos aquí se cumpla que por cierto este tipo de relaciones se llaman relaciones de recurrencia porque para encontrar un valor necesito recurrir a la sucesión en sus valores anteriores eso es muy común en programación sobre todo funciones recurrentes entonces tanto los de matemática como los de sistemas cuando hagan análisis de algoritmos y intenten analizar el orden de convergencia de un método o el orden perdón no de convergencia sino el orden de ejecución de un método seguramente van a encontrarse con analizar el orden del tiempo de ejecución de un método recurrente o de una función recurrente así que van a encontrarse con estas funciones así recurrentes o estas sucesiones recurrentes así que van a necesitar esta parte de inducción de alguna manera en algunos ejercicios entonces tenemos nuestros casos bases nuestra hipótesis de inducción cuál va a ser aquí bueno como voy a al final de cuentas voy a necesitar expresar mi mi valor verdad en términos de dos anteriores no solamente de uno así que voy a necesitar sí o sí hacer una hipótesis de inducción fuerte entonces supongamos que existe R mayor o igual que 3 tal que para todo J que pertenece a los enteros y 1 menor igual que J menor o igual que 3 se cumple perdón que 3 no sería que R ok se cumple que A sub J es impara ahora nuestra conclusión perdón conclusión no me salté un paso nuestro paso inductivo sería probarlo para N igual a R más 1 que sería habría que demostrar que A sub R más 1 es impara hay que llegar a esto entonces vamos a ver tenemos nosotros A sub J no es R más 1 nosotros sabemos que es igual a R más 1 menos 2 aquí le podemos aplicar esto esto de aquí se lo podemos aplicar y de hecho de hecho revisándolo bien en realidad no necesitamos que R sea mayor o igual que 3 en realidad necesitamos que sea mayor o igual que 2 porque el que tiene que ser mayor o igual que 3 no es R sino R más 1 porque al final de cuentas a R más 1 le voy a aplicar esta relación de aquí entonces R más 1 debería ser mayor que 3 así que R tendría que ser mayor o igual que 2 así que prácticamente vamos a hacer esta pequeña modificación para ustedes saber cuál tiene que ser el valor que iría aquí con R ustedes solamente se plantean que aquí ustedes van a utilizar R más 1 entonces R más 1 tiene que ser mayor o igual que 3 y si lo despejamos pues R tiene que ser mayor o igual que 2 entonces de ahí ustedes lo sacan igual en el anterior en el anterior podemos hacer haber hecho lo mismo y al final de cuentas queríamos que R más 1 fuese mayor o igual que 2 entonces pudimos haber colocado que R fuese mayor o igual que 1 entonces pudimos haber colocado aquí que R fuese mayor o igual que 1 y seguiría siendo válido igual no habría problema en dejarlo como estaba porque como tenemos suficientes casos base entonces se puede pero si no tenemos suficientes casos base si habría que ser un poco más preciso entonces ya esta sería la definitiva así que técnicamente este último caso base no lo necesitaríamos sólo ocuparíamos el de 1 y el de 2 pero ya los tenemos ahí entonces el asunto está tengo A sub R más 1 como R es mayor o igual que 2 R más 1 es mayor o igual que 3 así que le puedo aplicar esta fórmula de acá entonces sería A sub R más 1 menos 2 o sea A sub R menos 1 más 2 veces A sub R más 1 menos 1 o sea A sub R entonces aquí como A sub R menos 1 y A sub R son impares eso lo sabemos por la hipótesis de inducción entonces existen bueno hay dos formas de hacerlo una es decir bueno como A sub voy a hacer primero esta forma y luego menciono la otra que puede ser un poco más corta entonces existen digamos C y D enteros tales que 2R menos 1 es 2 por C perdón A sub R menos 1 es 2 por C más 1 y A sub R es 2 por D más 1 entonces A sub R más 1 es 2 por C más 1 más 2 por 2 por D más 1 esto es igual a 2 C más 1 más 1 más 4 D más 2 o sea o sea que esto es 2 por C más 2 D más 1 más 1 y aquí y aquí y como C más 2 D más 1 es un entero entonces A sub R más 1 es impar ¿Qué era lo que queríamos probar? entonces ya podemos establecer nuestra conclusión que es que para todo entero N mayor o igual que 1 A sub N es impar entonces aquí necesitamos tuvimos la necesidad de hacer inducción fuerte porque necesitaba que estos dos cumpliesen la propiedad tanto el A sub R como el A sub R menos 1 entonces bueno creo que lo ideal sería que mañana hiciésemos una serie de ejercicios sobre inducción sin diferenciar que vamos a necesitar fuerte o inducción normal para que vayamos aprendiendo a diferenciarlas y cuando utilizar una cuando utilizar otra entonces creo que mañana nos podemos reunir para trabajar una serie de ejercicios de ese tipo y quizás la reunión no dure tanto quizás solo sea media hora dependiendo de si se entiende rápido o si hay varias dudas entonces ¿qué sería el examen el viernes? vamos a ver el viernes este examen tendría que durar dos horas más media hora para subir el archivo entonces me parece que lo mejor podría ser que empezásemos desde las si desde las dos o desde la una creo que sería lo mejor pero no sé cómo están ustedes de tiempo en ese sentido no sé si tienen algún laboratorio o examen este viernes Nick no sé qué piensan los demás compañeros pero y si para evitar problemas lo no sé lo podría poner el fin de semana el examen no sé no puedo el sábado yo tengo de circuitos el sábado sí yo igual tendría que ser este viernes la hora de lo que si yo creo que entonces sí tendría que quedar el viernes por lo que están diciendo varios entonces no sé qué les parece si lo dejo que empiece a la una y si pone una encuesta mejor en el campus y por qué no mejor lo pone en la hora de la clase en adelante es que no tengo pruebas a esa hora ya ya Nick mejor pongo una encuesta en el campus como dijo el compañero y que voten los demás porque ahorita solo vemos 10 personas sí igual tampoco sé si todos van a hacer el examen porque ya he estado sacando la media y pues no creo que no somos más de 20 entonces Nick de la prueba si tengo algún reclamo tengo que enviárselo al correo como sería sí lo ideal sería que sí al correo así lo me cae de un solo y lo contesto más rápido al institucional ¿verdad? sí y bueno ya que lo mencionó pues ya están todas las notas revisadas por favor chequen que no haya ningún problema cualquier cosa pues me lo hacen saber y voy a colocar la encuesta que me para terminar de decidir la hora el viernes en el campus ok entonces por hoy creo que quedamos así entonces que tengan feliz tarde y pues mañana seguimos trabajando gracias licenciado gracias igual gracias gracias gracias